Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. ¿Qué es el amor? San Pablo entrega una de las páginas más brillantes de sus escritos describiendo el amor humano transformado por el amor de Jesús. ¿Cómo es mi amor? Puedo analizarme pensando en cada frase relacionándola con mi vida. Mi amor es paciente, es servicial. Mi amor no es envidioso, no es jactancioso, no procede con bajeza. Y así el amor de pareja, de amistad, de comunidad, de familia. Iniciamos nuestra celebración cantando. Música 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 Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, aspiren a los dones más perfectos y ahora voy a mostrarles un camino más perfecto todavía Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles Si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia Aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas Si no tengo amor, no soy nada Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres Y entregar a mi cuerpo para hacer alarde Si no tengo amor, no me sirve para nada El amor es paciente, es servicial El amor no es envidioso No hace alarde No se envanece No procede con bajeza No busca su propio interés No se irrita No tiene en cuenta el mal recibido No se alegra de la injusticia Sino que se regocija con la verdad El amor todo lo disculpa Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El amor no pasará jamás Las profecías acabarán El don de lenguas terminará La ciencia desaparecerá Porque nuestra ciencia es imperfecta Y nuestras profecías limitadas Cuando llegue lo que es perfecto Cesará lo que es imperfecto Mientras yo era niño Hablaba como un niño Sentía como un niño Razonaba como un niño Pero cuando me hice hombre Dejé a un lado las cosas de niño Ahora vemos como en un espejo confusamente Después veremos cara a cara Ahora conozco todo imperfectamente Después conoceré como Dios me conoce a mí En una palabra Ahora existen tres cosas La fe La esperanza Y el amor Pero la más grande De todas Es el amor Palabra de Dios Te alabamos Señor Feliz el pueblo Que el Señor se eligió como herencia Feliz el pueblo Que el Señor se eligió como herencia Alaben al Señor con la cítara Toquen en su honor El arpa de diez cuerdas Entonen para Él un canto nuevo Toquen con arte Profiriendo aclamaciones Feliz el pueblo Que el Señor se eligió como herencia Porque la palabra del Señor es recta Y Él obra siempre con lealtad Él ama la justicia y el derecho Y la tierra está llena de su amor Feliz el pueblo Que el Señor se eligió como herencia Feliz la nación cuyo Dios es el Señor El pueblo que Él se eligió como herencia Señor que tu amor descienda sobre nosotros Conforme a la esperanza que tenemos en ti Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Dijo el Señor ¿Con quién puedo comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos que están sentados en la plaza Y se dicen entre ellos Les tocamos la flauta y ustedes no bailaron Entonamos cantos fúnebres y no lloraron Porque llegó Juan Bautista Que no come pam Ni bebe vino Y ustedes dicen Tiene un demonio Llegó el hijo del hombre que come y bebe Y dicen es un glotón y un borracho Amigo de publicanos y de pecadores Pero La sabiduría ha sido reconocida como justa Por todos sus hijos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Aquí entonces tenemos esa aplicación Verán El famoso perro del hortelano Decimos nosotros No come ni deja comer A pego la yagua Yagua cuando huya lleva en la huerta Pero oñangar esco y no bebe Entonces tampoco Si alguien quiere entrar No le deja comer Porque o guajú es O chupá o moselle del huerto Perro del hortelano Queridos amigos Miren Que importante que es lo que el Señor Hoy nos está diciendo Algunas veces Nañan de la yei hoy Da yei cua bema Ba esa pa la ñañeeta Ba esa pa la yaeta ¿Verdad? Porque Justamente Estamos siempre en lo mismo parece ¿Verdad? Y la palabra de Dios De por sí siempre insiste En dos elementos Que son las columnas vertebrales De la Biblia En realidad De estos 73 libros Que tenemos Y del mensaje de salvación Porque el mensaje de salvación Es demasiado sencillo Mensaje de salvación Es Reconocer que Dios Te ha dado todo Que sos criatura del Señor Que Dios te ha dado todo Entonces Este proyecto de salvación De Dios Que es la felicidad Y la realización Del hombre Se haga realidad Pero eso quiere decir Entonces Que no tiene que haber Pobreza No tiene que haber Injusticias No tiene que haber Deshonestidad Entonces Todos tenemos que estar En el mismo nivel A ver Yo quiero ir a preguntarle Y tengo que hacer En estos días Algún programa ¿Verdad? Hasta visitar O mi indígena Acuera Le voy a preguntar ¿Cuántas veces ya te fuiste A los Estados Unidos? ¿Cuántas veces viajaste Por Europa? ¿Cuántas veces te fuiste A jugar esto Aquello No sé En tal lugar? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? O un niño de la calle O lo que sea O mi hija Tú se dice Y así sucesivamente Pero nosotros Pues le damos Y viste Te das cuenta Que ese es un ladrón Pero ¿Quién hace Que esos niños Que esos jóvenes Y después Motochorro por todas partes Existan 6 a 0 Ya perder como sociedad 6 a 0 Porque somos nosotros Los que vamos produciendo ¿Entendiste? Esta es la producción De nuestra sociedad Por las injusticias De otros De nosotros Y tal vez De los que vendrán también O sea En la medida En que somos injustos En la educación En que robamos De los bienes No hacemos circular La riqueza ¿Verdad? Que pertenece al pueblo A la gente ¿Verdad? Es tan difícil Entender esto Tan difícil Porque tengo siempre La ñaña de discurso De la palabra de Dios Yo por lo menos Me doy cuenta ¿Verdad? 30 años de sacerdocio Estoy predicando Y siempre me doy cuenta Que el Señor Vuelve a apretarnos Es duro Para ser generosos Y hoy justamente Por eso El Señor dice ¿Con quién puedo comparar A los hombres De este Paraguay? ¿Con quién puedo comparar A los hombres De esta generación Aquí? ¿Con quién A quién le puedo comparar? ¿Con quién le puedo comparar? ¿Con quién le puedo comparar? ¿Con quién le puedo comparar? Y te pone Jesús Comparación ¿Quién sigue? Jesús Ya veo ¿Eh? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos Que están sentados En la plaza Y se dicen Les tocamos la flauta Y ustedes no bailaron Entonamos cantos fúnebres Y ustedes no lloraron Es la Beneutá La Beneutá Y más de ellas Llegó Juan Bautista Ahí entonces Ya te pone Concretamente Alguien que viene Dentro del Evangelio Y les pide Cambio Conversión Etcétera Y entonces Llegó Juan Bautista Que no come pan Ni bebe vino Y ustedes que dicen Tiene un demonio Ve a la bebe ya Ahora llegó El hijo del hombre Que come y bebe Y dicen Es un glotón Y es un borracho Una penderenda y voy Indicato y este voy La bebe Samba y vea John Amigo de publicanos Y pecadores Pero después termina Con esta sentencia Que nos tiene que hacer Reflexionar Queridos amigos La sabiduría Ha sido reconocida Como justa Por todos sus hijos Queridos amigos En el fondo En el fondo Me catube Y va Porque algunas veces El Evangelio Parece muy duro Algunas veces Entonces tenemos Que mirar Y decir Que justamente La sabiduría Ha sido Reconocida Como justa Ha sido reconocida Como justa Por todos sus hijos Por todos sus hijos Pero ahora entonces Viene tres puntitos Ton, ton, ton ¿Por qué? Y porque ahora Vamos a ser nosotros Quienes tenemos que Una vez que comprendemos Una vez que nos damos cuenta Vamos a decir Esa sabiduría Esa sabiduría que nos están imponiendo O esa sabiduría Marketing Que nos están queriendo A toda costa Meter En una sociedad Que quiere vivir valores Y quiere ser feliz Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar Comenzar a ponerlo En práctica Pero vamos a ser nosotros En el Antiguo Testamento A esto le llamaban Los famosos Anahuín Los pobres Del Señor Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Nuestras intenciones Señor Danos un corazón libre Señor Danos un corazón libre Por nuestra iglesia Para que esté despojado De intereses temporales Y tenga la libertad De ponerse al servicio Del reino Oremos al Señor Señor Danos un corazón libre Por el Papa Los obispos Sacerdotes Y religiosos Para que guarden Los mandatos Del Señor Y compartan Con los pobres Las riquezas Del amor Oremos al Señor Señor Danos un corazón libre Por todos nosotros Para que siempre Procuremos Alcanzar La vida eterna Desde la solidaridad Y el amor Del prójimo Oremos al Señor Señor Danos un corazón libre Por la pronta Beatificación Del siervo de Dios Julio César Duarte Oremos al Señor Señor Danos un corazón libre Padre rico En misericordia Escucha Todas estas oraciones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Señor Te presentamos El pan De nuestra tierra Señor Te ofrecemos El fruto De los mandos Bendice De nuestros niños Bendice es hino de tu sangre, bendice a nuestros niños, bendice nuestro amor, recibelo Señor, Señora de tu alcalde. Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan divina. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Escucha nuestra súplica Señor y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es del Señor, Santo es del Señor, Santo es del Señor, Dios del universo, Bendita tú, Bendita tú. Bendito desde el que viene en nombre del Señor, Bendito desde el que viene en nombre del Señor, Bendito es el que viene, el nombre del Señor Bendito es el que viene, el nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena, tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa, con nuestro Obispo Con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Con María la Virgen, Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha fe y con mucha confianza Decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras seguimos esperando la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo Jó Steam Jesús Jesucristo tu paña me llora o besará y me amas acá y para ti oremos el agua queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Amén Cuando sucede el milagro imposible Dios te alimenta De paz y de luz El cuerpo y la sangre de Cristo Jesús Todos los días en la Eucaristía mi alma bautía Cuando sucede el milagro imposible Dios me alimenta De paz y de luz, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús Oración final Te rogamos Dios nuestro que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo Para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos Sino a la acción de este sacramento Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Y ahora nos dirigimos, queridos hermanos A nuestra Madrecita que es siempre Auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios les bendiga a todos Amén A tu encuentro venimos María Tu esencia nos llena de paz En tus manos me llevas contigo Donde la villa se va a olvidar En mi alma tu reina por siempre Eres madre de amor y bondad En los cielos los ángeles cantó Eres reina, reina de la paz Reina de la paz, reina de la paz Dulce María, reina de la paz Reina de la paz Reina de la paz Eres María, reina de la paz Y que Dios les bendiga a todos De la paz Y que Dios les bendiga a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.